Visitantes, los dirigidos por Ramón Cabrero, venían de eliminar a estudiantes de La Plata en la primera fase del certamen y de perder además con River por el torneo de apertura. Aquí la llegada del Vasco Bagama, el remate desde lejos de Amaral que se iba a ir desviado. A los 31 vendrá el primer tanto de Lanús, Agustín Pelletieri de cabeza, luego del córner de Diego Valeri convierte el 1 a 0. La verdad es que hubo un gran desgaste físico y muchas ganas de parte de los jugadores de Lanús para quedarse con esta victoria. La revancha será en Río de Janeiro el miércoles. A los 35 la falta de Emiliano Dubar sobre José San y Silvio Luis le ataja el penal al jugador de Lanús. El partido seguía 1 a 0 para el equipo Granata. Hay que mencionar que Silvio Luis fue realmente uno de los héroes que tuvo el equipo brasileño porque hubiera podido ser en algún momento una goleada mayor la de Lanús. Aquí llegaba Lanús, el centro de Marcos Aguirre y cortaba el arquero otra vez demostrando una buena noche que tuvo el arquero del Vasco. Seguía atacando Lanús, el centro de Santiago Villieri y no llegaba José San para empujarla. Las chances eran para el equipo local que sabrá aprovecharlas y convertir el segundo tanto en los últimos 45. Jugada individual de José San, se metía en el área y le ganaba al arquero. Un José San que se fue aplaudido por los hinchas, sin duda ahora se ha ganado el afecto de gran parte de los seguidores de Lanús. El tiro libre para Lanús, le pegaba Maximiliano Velázquez. El tiro penita se va desviado y allí a los 36 aparecerá José San. Se toma revancha luego de haber desperdiciado el penal. Servida le queda José San, anota el segundo tanto. 2 a 0 para Lanús que comenzó muy bien. Escuchemos a continuación al jugador que me... ...continental, la Copa Sudamericana, de visita ante Goyas. Andrissi con el centro, Matellán que la mete, Israel Damonte que la coloca adentro. Sí, primero en seis partidos con la camiseta. El equipo del viaducto, no convertida desde el marzo de 2006, cuando marcó para gimnasia de Juvia, el argentino es único. Mirá qué memoria que tenemos. Paulo Bayer, qué buena ejecución. Se dejó parado a Cuenca, empataba a 25 minutos del primer tiempo el Goyas, que venía a eliminar a Cruzeiro en la fase anterior de la Copa. Atención, eh. Gustavo Alfaro, técnico de Arsenal. Segundo tiempo, tiro libre para el equipo de Sarandí, Damonte. Travesaño y afuera. A los 32, tiro libre para Goyas, Paulo Bayer. Qué golazo, eh. Qué bueno Bayer, eh. Impresionante. Con este gol, Bayer suma 4 en el torneo y es uno de los líderes de la tabla de artillero, junto con el uruguayo Carlos María Morales, defensor Sporting. Bayer le da un dolor de cabeza a su rival. Pero, miren, Espínola, Hernando lucha contra Castellón y dice, no le encorra. Bueno, estas cosas pasan, Hernando. Vamos a ver, por favor. Gracias. Ahí viene el centro. Busca todo Arsenal. Y, bueno, el único que la desvía es el defensor de Goyas. Y un minuto más tarde, Ulloa lo abre para Damonte. Garnier, golazo. Golazo de Garnier, el platinado no convertido desde el 9 de febrero, cuando marcó dos antes de Gimnasia de La Plata. Gran victoria del equipo de San Andrés en su primer partido ante un club.